muy buenos días por este medio vamos a grabar un mini vídeo a todos los clientes y demás que gustaría adornar su casa ya que es esta es una oportunidad que estamos en una linda primavera podemos adornar la casa por dentro y por fuera y tenemos de toda clase plantación y así pues usted va a ver qué planta le gusta para que usted nos pueda buscar búsquenos en la página web y ahí estamos todos disponibles y su servidor le atenderá en el momento que usted asombre al lugar ya que este es un lindo vivero tenemos de toda clase planta y así pues yo voy a ver si le puedo mostrar a otro lado para que usted pueda acercarse y escoger su planta ya que los precios son muy bajos no son precios altos precios bajos para que usted pueda decorar su casa por dentro y por fuera ya que acá tenemos clase de flores y así pues usted se anima a acérquese al lugar y que usted encontrará información a la página web ok así usted se acercará y su servidor le atenderá atentamente ya que para mí es un placer atenderle y así pues ofrecerle la mejor clase planta para adentro y para afuera una linda decoración ok así pues usted se puede acercará ya que también su servidor amenizará ameniza también clases de eventos aparte de este trabajo ok es un propietario que tiene una mini disco pues usted también lo podrá localizar al teléfono que le voy a dar a continuación es el 908-361-1051 así pues usted también me podrá llamar que su mismo servidor le atenderá y le amenizará toda clase de eventos así pues también la tendremos con una gran amabilidad ok ya que es la persona que mantiene su gente preparada para toda clase de eventos para toda clase de eventos y música tenemos un sonido digital el sonido se llamará sonido morales morales ok con una su gran gran orgullo servile y un placer atenderle así pues en este momento yo lo ando mostrando también acá ya que logro la oportunidad también de publicar nuestros eventos que muy pronto le van a salir a por medio de la página de youtube y así pues usted nos podrá llamar al número que le he dado ahorita le voy a mostrar lo que es parte de una jardinería de un vivero y así pues usted verá lo que se encuentra acá tenemos toda clase de planta fuera y dentro así pues para este vídeo y así pues yo voy a ver si le voy a mostrar al otro lado para que usted vea qué clase de planta ok qué clase de planta ok